Hola, hola mis amores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que usted me está mirando. Chicas, hoy tenemos un bolsín. Hoy sí podemos decir que hay un bolsín porque las francias que les traigo están cerradas. No las he abierto, me he aguantado porque ustedes saben que yo, la verdad, la curiosidad mata el gato y yo, la verdad, no me aguanto, mi amor. Pero en esta ocasión es diferente. Me aguanté, la verdad es que fueron perfumitos que probé antes de comprar y por eso, pues, me aguanté para abrirlas. Las voy a estar abriendo aquí con ustedes frente a la cámara y entonces, pues, para eso necesitamos una celebración. Entonces, pues, nada, yo me voy a presentar. Mi nombre es Elena y este es el canal Beauty de Elena. Las invito a que se suscriban, me regalan un like y me dejan su comentario. Y ahora qué es hasta el final que ya vamos a comenzar. Pues sí, aquí les traigo unas compritas que hice, pues, unos regalitos de San Valentín, chicas. Pero ustedes saben que los regalitos de San Valentín también nos los regalamos nosotras mismas porque somos las que escogemos lo que queremos. En mi caso es así. Entonces, pues, por aquí les traigo el Gaultier Divine, que es un perfume muy rico, la verdad. Tenemos Daisy White de la casa de Marc Jacobs. Y tenemos un perfumito de Mancera, que también es nuevo para mí. Y la verdad que ustedes me lo recomendaron muchísimo. Levanten la mano la que me lo recomendó o las que me lo recomendaron. Porque varias de ustedes siempre me decían, prueba este, que es el Ross Greedy de la casa de Mancera. Varios de ustedes, chicas, lo recomendaron. Me lo recomendaron aquí en el canal. Entonces, pues, tenemos estos tres perfumes por ahora. Y regalitos, porque estos perfumitos no vinieron solos. La verdad es que no. El Daisy y el Jean Paul Gaultier los estuve comprando en Macy's. Los estuve comprando en Macy's. Y creo que sí los compré a precio regular. Entonces, me regalaron esto. También compré un perfume a mi esposo por el día de San Valentín. Que, bueno, no se los traje aquí. Si quieres, se los puedo compartir en un videito aparte, así como que, para que lo vean. Y este de My Jerko, pues, me lo regalaron con esto. Que son unos drops, chicas. Unos aceititos. Ya se los voy a estar enseñando a medida que pasa el video. Son unos aceititos para aplicártelos en el área donde vas a aplicar el perfume. Y, bueno, pues, nos ayuda a tener una mayor, una larga duración con lo que es el perfume. Y con la compra de este, me regalaron su cremita. Y me encanta. Feliz, feliz con mis regalitos, la verdad. Y, bueno, pues, con la compra de ese perfume, también me estuvieron regalando, pues, una mochila. Esto era lo que había, creo, de promoción con la compra. Una mochila de Jean Paul Gaultier. De estos que, para hacer promoción, chicas. La verdad que estoy feliz. Feliz con mis compritas. Y, bueno, vamos a comenzar a abrir estos perfumes. Vamos a comenzar con Daisy de My Jerko. Les diré que de esta casa de My Jerko, tengo muy pocos perfumes. Los perfumes que he obtenido con esta casa, los he ido dejando ir, así de a poco. Porque, la verdad, no sé por qué, chicas, pero no hago conexión con esta casa. Y de esta colección de Daisy, es el primero que compro en mi vida, se los puedo decir así. Porque, eh, lo siento como que muy solecito. A pesar de que me encanta, me encantan sus botellas. Que esas flores preciosas. Saben que soy como que muy jardincito. Este es uno de 50 mililitros, chicas. Yo compré el chiquito, de 50 mililitros. Miren qué botellita tan bonita. Está preciosa. Esta botellita pequeña, me encanta. Miren, aquí se los voy a estar acercando. Miren qué lindas las florecitas de su tapa. Esta presentación está súper linda. Muchos tallitos, le podemos ver muchos tallitos aquí en lo que es la botella, por dentro. Está hermosa la botella, está hermosa. La fragancia es linda. La fragancia es muy bonita, la verdad. Fíjense que sí me cautivó que la compré. Porque nunca, les vuelvo a decir, nunca he comprado de esta casa. O de esta línea, de esta línea. Aquí hay una salida. Cuando abra la fragancia, fíjense que puedes encontrar. Uy, algo dulce, dulce. Pero esto viene con una nota de flor de banano. Flor de la banana en la nota de salida, chicas. Y se percibe bastante bien. Ay, está rica la fragancia. Está rica la fragancia. La verdad es que sí. No se me parece a otros, Daisy. La verdad. Este lo siento como un poquito más potentito, más fuertecito que los demás. La verdad es que sí. Encontramos la flor de banano en la salida. Y en las notas de corazón encontramos macadamia y el jazmín. Y en las notas de corazón. Las notas de corazón, chicas. Sí, perdónenme el enredo. Y ya en las notas de base encontramos vetiver y maderas de sándalo. Riquísimo. Todas estas notas hacen una fusión bastante bonita, chicas. No creo. Yo creo que no había probado anterior la flor de banano. Y creo que huele muy, pero muy rica. Fíjense que yo no soy de comer banana. No me gusta comer banana. Yo no como banana en la vida real. En la vida real de Lenay. Lenay no come banana. Tiene que ser que tenga demasiada hambre y no haya otra opción. Y haya una banana por ahí. Pues ahí. Ahí sí. Ahí sí. Porque ustedes saben que el hambre es canija. Pero no soy de comerme una banana así. Pero el aroma se siente dulcecito. No le voy a decir que siente un olor a platanito, a bananita. No. Pero da un toque dulce frutal. Un toque dulce frutal. Es lo que yo lo voy así percibiendo, la verdad. Y ya en lo que va sacando, pues se llega a sentir más así como fresquito. Como bastante fresco. Yo diría que es muy bonito, chicas, para la primavera. Este perfumito bonito para la primavera. Me encantó. Me encantó. Fíjense que cuando yo lo probé, la que tuve en mis manos, les dejé un reel por ahí. En un reel que hice en la tienda. O sea, tenía la grandecita en las manos y no había visto la botella pequeñita hasta que la abrí. Pero no recordaba que había comprado el de 50 mililitros en vez del de 100. Bueno. Lo compré así porque como yo no soy de tanto esta línea, la verdad. Yo le dije a la muchacha, dame el pequeño porque no sea que a lo mejor después lo tenga que dejar ir, chicas. Así que por ahora creo que me viene bien para la primavera. Para comenzar la primavera, ya cuando venga el verano. Es una fragancia bastante fresca, la verdad. Aunque tiene esa notita así dulcita del frutalito. Pero nada empalagoso, nada empalagoso. Bien bonita. Y bueno, y ella me estuvo regalando estas. Se las voy a estar enseñando por aquí. A ver, chicas. Miren, así viene. Así viene el frasquito. Bien pequeñito. Porque me estuvo explicando que estas son unas gotitas de como aceitositas que la vas a aplicar en el área donde después te vas a aplicar el perfume. Miren qué chulería. Así vienen las... A ver si se las acerco un poquitito. Ay, se me cayó una. Uy, a ver, saltó y no sé dónde se fue. Bueno. Miren, así vienen. Allá adentro, cuando la abrimos o la rompemos así, pues viene en un... Lo que viene es un aceitito. Estas cálculitas. Estas cálculitas a veces vienen así en algún productito de skin care para el contorno de ojos y ese tipo de cosas. Bueno, pues estas es así como viene la presentación. Se me cayó una al piso. Ah, ya la vi. Está por allí, chicas. Después la voy a... Bueno, chicas. Pues por aquí tenemos el Divine de Jean Paul. Y se me enrea. Jean Paul Gaultier. Jean Paul Gaultier. Imagínense, yo comé English. Imagínense ustedes yo pronunciando el francés, mi amor. Vamos a abrir esta... Esta... Esta caja. Que es una lata súper linda. A mí me encantan estas presentaciones así como... Tipo como una lata. Nosotros en Cuba decimos esto, que es una lata. Es una lata. Así viene. A ver. Tengo entendido que se abre por aquí abajo. Vamos suavecito para... Ustedes saben que yo todo lo tuve. Ah, ok. Ok. Miren qué belleza. Qué belleza, chicas de botella. La verdad. Esta... Esta... Está hermosa, 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 hermosa. La verdad es que sí. Aquí se las voy a estar acercando. Miren qué lindo. Uh... La botella es hermosa. Esta es una fragancia que sí se la había visto ya varias chicas que le han hecho su reseña y la han compartido por aquí por YouTube. La verdad que no la tenía en lista de deseo ni nunca dije la quiero, la quiero. No, pero esto es de esas que se van interponiendo en el camino cuando uno va buscando o mirando por las tiendas, la verdad. Y cuando la vi, dije, ah, pues sí, la voy a probar. Y bueno, pues cuando la probé me gustó, la verdad. Dije, me la llevo. Quiero ver... Ok. Hay que quitarle esto, me parece. Ok. Sí. Vamos bien hasta ahora. Voy a atomizarla por aquí. Esto la verdad que huele elegante. Esto tiene un aroma elegante, elegante, clásico, yo diría. Ay, chicas, a mí me encantó. Cuando yo la olí en la tienda, me encantó, la verdad. Me gustó muchísimo. Me encantó. Me encanta la presentación. No tengo nada, no tenía nada de Jean Paul Gaultier de estas presentaciones así de los vestiditos, nada de la velle, nada de estos tipos de botellas. Solamente de Jean Paul Gaultier creo que tengo, bueno, pues el Scandal y uno que tengo hace muchos, muchos años, que es el Fragile. Ay, qué rico. A mí me encantó esta fragancia cuando la olí, la olí en tienda, la atomicé. Y la verdad que me gustó mucho. Bueno, la presentación en persona se ve lindísima. La verdad, se ve tal cual como en la foto, sí. Es una botella sexy, yo diría. Es una botella sexy. Y la fragancia, la verdad que ni se diga. La verdad es que sí me gustó mucho esta fragancia. Y esta fragancia dice que tiene unas notas. Quiero ver las notas, chicas. Vamos a verla. Yo la compré porque me gustó el aroma, al igual que el Daisy, pero no sabía qué notas tiene, qué notas encontrar. Vamos a ver las notas porque dice que aquí hay una fragancia también floral, con unas flores amarillas. Y es una fragancia dulce, pero es marina, es acuática, es salada. En fin, aquí hay un montón de notas. Y bueno, pues lo que son los acordes de esta fragancia, pues dicen bastante. Dice que tenemos aquí, ay, espérenme, que se me está cayendo la tabla. Oh, my God. Ok. Bueno, dice que en las notas de salida vamos a encontrar frutos rojos, bergamota y calizones, que creo que es algo como de melón o de sandía. Ok. Viene siendo algo así como una sandía. Es como veo las fotos, chicas, pero esta nota la aporta como una frescura. Aporta lo que es la parte acuática, la fragancia, según lo que voy viendo por aquí. Entonces, estas son las notas de salida. En las notas de corazón encontramos lirio, el ylan ylan, que me encanta el ylan ylan. Encontramos jazmín, que también me fascina. Y ya en sus notas de corazón vamos a encontrar merengue, amizcle y pues patchouli. Creo que estas notas vienen bien fusionadas, muy bien acordes una con la otra, porque la verdad que yo no siento un perfume salado por aquí. No lo siento salado, aunque lo declaran los acordes. Se me hace una fragancia muy elegante. Yo siento como una fragancia elegante, una fragancia para una cena, una cena, una fragancia para algo formal, diría yo. Aunque te la puedas poner cuando tú quieras. Yo soy de las que me pongo las fragancias cuando me plazca, cuando me plazca, chicas. La verdad es que sí. Es rica, chicas, sí es rica. En esto no tengo nada de prueba de fuego, aquí no hay nada probado, la verdad. Estas fueron atomizaciones que hice en la tienda y que bueno, pues yo dije me gustan y me las llevo. La verdad que la fragancia es súper linda y bueno, pues la presentación con su lata me encanta también. La verdad es que sí. Yo no sé si sería una fragancia para primavera, para verano, no sé, la siento tan elegante, la siento tan así, tan clásica, que yo diría, bueno, sería para cualquier estación del año. Simplemente tú escoges cómo y cuándo ponerla. Cuándo aplicarte, las chicas. La vas a disfrutar como tú quieras. Aquí tenemos la cremita que vino acompañada de esta fragancia y vamos a ver cómo se ve. Ok, en su... En esta presentación, así. La cremita no sé, no sé si se me va a aparecer, pero bueno. La cremita sabemos que la podemos aplicar antes de poner la fragancia y bueno, pues sí nos va a ayudar a hidratar la piel y la fragancia, pues a durarnos un poquito más. Pues digo yo. Pues por aquí tenemos este de Mancera, que lo estuve comprando en Fraganes Nest y lo compré en formato tester. Ya ven cómo viene en esta cajita, porque es un formato tester, pero la botella viene tal cual, intacta, con su tapita y todo. Y bueno, pues la fragancia viene llena, chicas. Me gusta mucho, me gustó. Esto sí, ya lo atomicé y es pura rosa, pura rosa, diría yo. Ay, pero es tan rica esta fragancia. Ya saben que me encantan las rosas, pero esta fragancia es bastante bonita. Muy, yo diría, elegante. Una rosa madura, yo diría una rosa madura. Una rosa madura y elegante. Mancera tiene muchas, muchas fragancias con rosa y me encanta, la verdad. Lo que es la línea Mancera, o bueno, la casa Mancera, la verdad que suele ser muy, muy buena, chicas. En duración, estela, proyección. A mí me encanta. Fue mi primera casa nicho que compré. Y compré, y se pueden conseguir perfumes, estos perfumes a buen precio. En las páginas de línea, que son Yo Macho y Fraganes, que es donde más así suelo comprar. Esta exactamente la compré en Fraganes y le voy a estar dejando el link por si quieren buscarla, si quieren encontrarla. Al igual que las de los demás, los perfumitos anteriores. Entonces, pues nada, ya hasta aquí este unboxing y primeras impresiones. Muchas gracias por acompañarme. Y bueno, yo me despido dando gracias nuevamente. Si usted se suscribió y si no lo ha hecho, pues la invito a que lo haga. Si por casualidad pasó por aquí, YouTube se lo recomendó y me vio, pero no se suscribió. Hágalo, si a cada rato me ve, pero no está suscrita, pues también suscríbase. Regálenme su like, déjenme su comentario, coméntenme, chicas, coméntenme, pues que así podemos interactuar por aquí. Cualquier pregunta me la hacen y yo se las estaré respondiendo. Bueno, ya me despido, me despido y nos vemos en un próximo video, mis amores. Gracias. 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 Gracias.